Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Veo a través del suelo y no encuentro curandero, que laven las heridas, que brotan desde el suelo. Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Narran cuentos de vida. Me explican cuentos de muerte. Dijeron que nuestro día llegaría de repente. Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre. Donde todo lo que pasa es importante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!